Vamos Colombia Tira, tira todo alrededor Tira, tira todo alrededor En mi mente y en mi pensamiento Siente, siente, lejos siempre está el amor Hay un cielo donde nace el sol Hay un cielo donde nace el sol Y hay un fuego que quema de amores Y un lucero de esperanza al corazón Sin tus brazos no puedo vivir Por tus ojos me voy a morir Sin tus besos no puedo vivir Por tus ojos me voy a morir Sin tus besos no puedo vivir Por tus ojos me voy a morir Ay, ay, ay Tira, tira todo alrededor Tira, tira todo alrededor En mis sueños y en mis sentimientos En mi mente y en mis pensamientos Sin tus besos no puedo vivir Sin tus besos no puedo vivir Por tus ojos me voy a morir Y sin tus besos no puedo vivir Y sin tus besos no puedo vivir Por tus ojos me voy a morir Ay, 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 ay Y sin tus besos no puedo vivir Y sin tus besos no puedo vivir Y sin tus besos no puedo vivir